Música Continuamos en esta edición especial de Contacto, Nuevo Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América. Hemos venido trabajando un poco el tema de este nuevo acontecimiento, ¿no? De la designación del Nuevo Arzobispo de Santo Domingo en la persona de Monseñor Francisco Osoria Acosta. Vamos a ver entonces las imágenes de la rueda de prensa de esta mañana, las palabras del Núcio Apostólico de su Santidad que presidió la rueda de prensa y luego el primer discurso que dirigió nuestro Nuevo Arzobispo a su pueblo. Hermanos y hermanas, personas consagradas, querido pueblo de Dios, que nos acompaña con su oración y sus deseos, querido pueblo dominicano, siempre puerto y bondadoso, amigos, amigas, miembros de la prensa, la Nunciatura Apostólica en la República Dominicana tiene el agrado de comunicar a los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, diáconos, todo el pueblo de Dios y a los medios de comunicación social en la República Dominicana. Su Santidad, el Papa Francisco, ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Santo Domingo, que el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez le había presentado en conformidad con el Cánon 401, artículo 1 del Código de Derecho Canónico. Hasta la toma de posesión de su sucesor, por voluntad de la Santa Sede, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez sigue dirigiendo la arquidiócesis en cualidad de administrador apostólico. Su Santidad, el Papa Francisco, ha nombrado a su obispo metropolitano de Santo Domingo, a Su Excelencia Monsignor Francisco, Osoria Acosta, hasta ahora, obispo de San Pedro de Macorís. Un aplauso a él. El anuncio ha sido publicado hoy en el Vaticano, a mediodía de Roma, que era a las seis de aquí. Y lo que estamos haciendo es de formalizar este anuncio. Y también, Su Santidad, el Papa Francisco, ha aceptado la renuncia del oficio de obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, que Su Excelencia Monsignor Amancio, escapa a París, que el militante le había presentado en conformidad con el Código de Derecho Canónico. El obispo auxiliar conserva todas las potestades y facultades que tenía en sede plena hasta que el nuevo azobispo tome posesión. Segundo el Cánon 409, artículo 2. Entonces, para aclarar bien, para no dejar ningún equívoco, desde hoy, desde este momento, el azobispo, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el Santo Padre, acepta su renuncia. Hay un azobispo electo que todavía queda en su diócesis hasta la toma de posesión. El mismo azobispo, Cardenal, sigue siendo el responsable de las diócesis hasta la toma de posesión. Esta vez, en calidad de administrador apostólico, no administrador diócesano, administrador apostólico, porque es un nombramiento apostólico de la Santa Sede misma. Monseñor Amancio, que ha presentado su renuncia porque ha llegado a la edad, él mismo, hasta ahora, era vicario general. Él va a continuar con sus facultades hasta la toma de posesión. Es para precisar con nuestros hermanos y hermanas que la dirección, la administración, la gestión de la pastoral de la diócesis sigue como siempre, como se hace en la iglesia. la pasación será muy fluida. Al momento oportuno, si es posible también hoy, vamos a conocer la fecha de la toma de posesión, que puede ser en dos meses. pienso que con eso quería pasar la palabra al nuevo asobispo. De nuevo, invito a ustedes de hacer un aplauso fuerte para él y que Dios es bueno mío. Gracias, muchas gracias. Gracias también a los miembros de la prensa y reunida. Excelencia reverendísima John Tadeo O'Colo. Excelencia reverendísima obispos de la República Dominicana, representado aquí el señor Víctor Marsalle, porque los demás obispos están en asamblea. Señores miembros de la prensa, sacerdotes, diáconos de la arquidiócesis de Santo Domingo, aquí representado. religiosos y religiosas, la familia Osoria Acosta que está aquí, sacerdotes de la diócesis de San Pedro de Macorís, queridos invitados todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas, agradezco la presencia de los señores obispos que van a seguir esta comunicación, agradezco la presencia de los miembros de la prensa, agradezco la presencia de todos los medios escritos, televisivos y radiales, ya se veía venir la aceptación de la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Santo Domingo de su eminencia Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, la iglesia y el país entero estaban a la expectativa de la designación de su sucesor como nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo. Seguro que este nombramiento ha sido una sorpresa para todos ustedes para todo el país y les aseguro que el primer sorprendido he sido yo. Muy sorprendido yo fui sorprendido cuando el primero de febrero del 1997 el hoy San Juan Pablo II me designó como primer obispo de la nueva diócesis de San Pedro de Macorís. Hoy con profundo sentido eclesial agradezco al Santo Padre Francisco el inmerecido nombramiento de arzobispo metropolitano de Santo Domingo como sucesor de su eminencia Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Aprovecho para decir aquí con mucha satisfacción que fui ordenado sacerdote por él por Nicolás fui sacerdote de su diócesis de su primera diócesis San Francisco de Macorís y en mi ordenación episcopal lo escogí como obispo ordenante principal esto quiere decir que hay unos vínculos profundos que me unen al señor cardenal desafíos constituye para mí un gran desafío primero sustituir a un pastor de la categoría del cardenal Nicolás López Rodríguez todo el mundo sabe conoce la capacidad y la fortaleza de su persona y sobre todo la entrega incondicional a su ministerio segundo desafío la amplitud y complejidad de esta arquidiócesis no es lo mismo 500 mil habitantes que casi 5 millones de habitantes la diferencia es de algunos ceros el gran desafío es dar continuidad a la misión de la iglesia sabemos que en esta iglesia particular se está trabajando profundamente fuertemente por la instauración del reino de Dios fin último del plan pastoral quiero unirme a los obispos auxiliares sacerdotes diáconos religiosos religiosas institutos seculares y laicos integrados o no en movimientos grupos y asociaciones en todo lo que tiene que ver con nuestra común misión evangelizadora el plan arquidiocesano de pastoral que tan exitosamente se lleva a cabo en es una herramienta que facilita la integración mía en la arquidiócesis y en la misión que se lleva a cabo soy un seguidor apasionado de la doctrina del concilio Vaticano segundo sobre todo en lo que toca a la eclesiología de comunión que fundamenta nuestro plan nacional de pastoral me uniré a todos los agentes de pastoral en ese trabajo de comunión y participación que conlleva la corresponsabilidad en la misión seguro que me preguntarán cuáles son los planes o proyectos al iniciar esta nueva misión como arzobispo de esta arquidiócesis de Santo Domingo en primer lugar ya lo he dicho dar continuidad a la misión de la iglesia una vez tome posesión tengo el propósito de conocer la arquidiócesis conocer la arquidiócesis y por supuesto al obispo como pastor se le encomienda fundamentalmente tres cosas primero gobernar es decir pastorear las ovejas segundo enseñar y tercero santificar son los tres ministerios fundamentales de un pastor el arzobispo el sacerdote del diácono para esas tareas cuento con la colaboración de los obispos auxiliares sacerdotes y diáconos religiosos y religiosas sin olvidar que por el bautismo y la confirmación todos somos sacerdotes profetas y reyes es decir que todos los bautizados colaboran de alguna manera en su estilo a estas tareas de pastorear enseñar y santificar me encomiendo a la protección de la virgen de la encarnación confío en que ella me dará y nos dará a todos los de la arquidiócesis los agentes de pastoral la fecundidad apostólica gracias por su presencia cuento con sus oraciones y ustedes cuenten también con mis oraciones gracias fueron las palabras del inuncio apostólico de su santidad monseñor yuda deus socoló y de nuestro nuevo arzobispo electo metropolitano de santo domingo monseñor francisco osoria así que ha sido una rueda de prensa muy bonita muy sentida muy en comunión y donde se han dado básicamente las informaciones fundamentales de las preguntas que tenemos sin respuesta nosotros el pueblo de dios y en sentido general la sociedad dominicana porque es un nombramiento que no solamente impacta a los cristianos sino que impacta de alguna manera a toda la sociedad sobre todo cuando es el nombramiento de un sucesor de un pastor como su eminencia Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez que es un pastor que deja una huella importante en nuestra sociedad de todo lo que lo que ha hecho y de que la gente lo reconoce de cómo ha sido la labor de el Cardenal López Rodríguez un dominicano completico un pastor completico celoso de sus ovejas y ya vemos como la iglesia nos va guiando hacia un nuevo pastor así es me llama la atención como Monseñor Ocolo también en su corazón de obispo y tiene el sello del pastor lo primero que hace es aclarar y decir tranquilos la diócesis no se queda acéfala la diócesis no se queda sin dirección sin cabeza la diócesis no se paraliza por esta nueva designación hasta la instalación del nuevo arzobispo sino que el Papa Francisco al aceptar la renuncia de su eminencia el Cardenal López Rodríguez al mismo tiempo también lo designó como administrador apostólico en lugar de administrador diócesano que es lo que le corresponde como arzobispo entonces el Cardenal que pasa a ser arzobispo emérito fue designado por el Papa Francisco como administrador apostólico para que siga al frente de la diócesis hasta tanto se produzca la instalación del nuevo arzobispo Monseñor Osoria que se estima que sería aproximadamente dentro de dos meses se habló del 4 de septiembre aunque no se dio como una fecha definitiva porque podrían subir algunos cambios pero mientras tanto esa es la fecha Leslie entonces para que nuestros hermanos que nos ven entiendan un poquito que responsabilidades tiene ahora el Cardenal como administrador apostólico que quiere decir eso en realidad mira el administrador apostólico sigue rigiendo la diócesis o sea sigue rigiendo el destino de la diócesis sigue como decía y bien tú aclaras Carlos es muy propio del estilo de pastor de Monseñor o colo pues dar la tranquilidad de que la obra de la iglesia continúa y que este es el modo de la iglesia entonces la figura del administrador apostólico básicamente es una figura que va a manejar el proceso de transición este proceso en el que pues la toda la arquidiócesis se prepara para recibir a su nuevo pastor entonces sigue rigiéndose la arquidiócesis sigue tomándose decisiones de gobierno en la cotidianidad se prepara este proceso de instalación del nuevo arzobispo y diferente respecto a lo que nosotros vivíamos con el cardenal por ejemplo ya veremos que en las plegarias eucarísticas no se va a mencionar el nombre del señor cardenal cuando digamos con nuestro arzobispo Nicolás sino que ya será con nuestro arzobispo Francisco lo escucharemos dos veces con el papa Francisco y nuestro arzobispo Francisco así que eso es básicamente de lo que se trata la administración apostólica es el modo de la iglesia el modo de la iglesia de hacer un proceso de transición un proceso de continuidad para preparar y recibir al nuevo pastor y un proceso de transición que no solamente impacta a la arquidiócesis de Santo Domingo recordemos que también en su momento la arquidiócesis de San Pedro quedará perdón la diócesis de San Pedro quedará vacante en caso de que monseñor sea instalado monseñor Osoria y no se haya designado todavía un obispo al frente de la diócesis de San Pedro entonces también monseñor Osoria permanece como administrador apostólico hasta tanto se ha instalado en la nueva arquidiócesis de Santo Domingo y monseñor Amancio Escapa también nuestro querido monseñor Escapa que ha pasado quizás un poquito en segundo plano por la relevancia de la designación del nuevo arzobispo también permanece en la vicaría general de la arquidiócesis al frente de ella hasta la nueva instalación del arzobispo de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria La iglesia continúa y nosotros también continuamos después de la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que es el arzobispado que implica el cargo de arzobispo que implica la arquidiócesis vamos a conocer un poco mejor de esta iglesia local así que quédate con nosotros y nos vemos tras la pausa Monseñor Francisco